¿Qué es la economía de mercado? Vinieron unos amigos de otro país, recomendados por otros economistas, a que les diseñáramos una economía de mercado. Se trataba de Cuba, por si acaso se moría Castro mañana, que tuvieran algo ya planificado. Y los que vinieron eran gente importante. Manejaban el lobby, el grupo de influencia en Estados Unidos, más grande después del grupo israelita. Así es que era un grupo importante. Bueno, nos sentamos en la mesa y yo les dije, lo primero que tenemos que hacer es diseñar una constitución correcta. Y me dijeron, no, no venimos a pedir consejos jurídicos. Para eso de las constituciones tenemos muchos abogados nuestros que saben mucho de eso. Venimos a pedir consejo económico. Entonces, yo les tuve que explicar que una economía de mercado no se diseña. que una economía de mercado es espontánea y que ocurre cuando se respeta la vida, la propiedad y los compromisos, es decir, los contratos. Cuando un gobierno logra hacer respetar la vida, la propiedad y los contratos, lo que ocurre se llama economía de mercado. No se dispone cómo va a actuar la gente en una economía de mercado. No se dispone qué van a hacer. Una organización social se puede diseñar como una iglesia, como una universidad, como un negocio, como un ejército, como cualquier organización que existe con fines definidos. Entonces, se organiza, se hace el cuadro de organización, se establecen las categorías jerárquicas, se hacen los manuales de organización y todo lo que conlleva hacer una organización que tiene, digamos, es un hospital que tiene tal propósito de atender a la gente de tal manera, lo que sea, la organización que sea. Se diseña, se establece el orden jerárquico, quién manda quién, quién hace qué, cómo colaboran, etcétera, etcétera. Ese es el diseño de una organización social. Esa no es una organización espontánea. No es una organización espontánea en el sentido que nadie ha dicho para qué existe, ni cómo va a trabajar la gente, ni dónde va a trabajar la gente, ni qué va a hacer la gente, ni cuándo va a hacer qué. Una economía en mercado, todo eso no se dice, todo eso no existe. Como organización formal, se basa en normas éticas de conducta. Y si toda la gente se porta bien, nadie va a robar, nadie va a matar, nadie va a cometer fraude, nadie va a engañar. Y claro, si no se porta bien, pues sí van a hacer esas cosas, pero entonces ya no es una economía de mercado. Una economía de mercado es donde se observa la buena conducta basada en normas de conducta. ¿Qué pasa en una sociedad así? Pues la única manera que yo tengo para satisfacer mis requerimientos, mis deseos, es satisfaciendo a los demás. Es decir, produciendo algo que los demás quieran y que lo quieran comprar de mí en vez de aquel. Estamos todos compitiendo para satisfacer a los demás. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio. Porque estamos suponiendo que el gobierno va a ser efectivo en evitar el robo, la violencia y todas esas cosas. Y si el gobierno es efectivo en eso, pues me tengo que portar bien. ¿Y cómo me porto bien? ¿Cómo voy a lograr yo satisfacer las necesidades de mi familia? Pues sirviendo a los demás. No me queda más remedio. Si soy un pícaro o si soy uno bueno, no importa. Porque la picadilla no lo voy a poder hacer, porque el supuesto es que el gobierno no lo va a permitir. Ahora, si el gobierno falla, pues entonces no he dicho nada. Pero si tenemos un gobierno y si el afán del gobierno es lograr lo más posible que se puede, evitar el fraude, la violencia, el engaño, el incumplimiento de contratos, entonces solo le queda a la gente una opción para satisfacer sus necesidades y es la de servir al propio. Ese es el fundamento de la sociedad libre. Porque fíjense que basado en ese criterio, a la gente todos podemos escoger hacer lo que querramos. Lo que querramos. Siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Entonces, como nosotros somos los que vamos a decidir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etc. Porque somos nosotros los que estamos decidiendo, es que nos llamamos libres. Si es alguien más, el que me viene a decir a mí, dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, etc. Yo ya no soy libre. Esa persona está, se ha adueñado de mi voluntad, tal vez voluntariamente, tal vez contractualmente, pero en ese momento yo ya no estoy tomando mis decisiones libremente. Puede ser que yo esté prestando un servicio y que le diga a la contraparte, bueno, yo voy a hacer las cosas como usted me lo dice, y en cambio de eso usted me va a remunerar. Bueno, yo libremente escojo eso, entonces yo ya le tengo que hacer caso, porque es un compromiso, es un contrato. Por supuesto que si no me gusta lo que él me está diciendo, le digo, ya no, se acabó el contrato, adiós. Pero mientras el contrato está vigente, tengo que cumplir con mi palabra, con mi compromiso. Si no estoy mintiendo, si no estoy cometiendo fraude, si no estoy engañando. Entonces, cuando el gobierno tiene éxito en hacer valer las normas de conducta, preestablecidas y aceptadas por todos, entonces tenemos una sociedad libre, una economía de mercado. E o en contraste a las demás, todas las demás, no importa cómo los llamen, que les llaman nazismo, fascismo, peronismo, lo que sea, comunismo, socialismo, todos esos son sistemas que alguien supuestamente inventó, por lo menos eso cree toda la gente, incluyendo los socialistas, creen que alguien lo inventó. Están equivocados en eso, porque nadie, porque hasta la fecha nadie ha dicho cómo funciona, cómo debería funcionar, cómo se organiza y todo lo demás. Eso no lo han dicho. Solo medio copian lo del mundo capitalista, lo de la economía de mercado. Pero en fin, toda la gente cree que alguien lo hizo, que alguien lo organizó, que alguien se pensó, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el gobierno tiene que obligar a la gente, por el bien de la humanidad, a hacer lo que dice el dictador. Y si no lo hace, a la cárcel. En eso se basan todos los sistemas que no son libres. Y solo pueden haber dos sistemas, el libre y el no libre. Entre los no libres, pues hay un montón. Y entre el libre, solo hay uno, que es el libre. No pueden haber variedades de libertad. Ahora, las normas son establecidas de antemano. Basados en el conocimiento que sabemos que la libertad social de la que estoy hablando no es una libertad absoluta, porque eso no puede existir. La libertad es un concepto social. Solo en sociedad se da el concepto libertad. No se da en una isla donde una persona está solita. ¿Por qué no se da ahí? Porque nadie le puede decir qué hacer, cuándo hacerlo, o impedir que haga lo que quiere. No hay otra persona. Entonces la persona nunca concibe el concepto de libertad. Porque por el hecho de que no pueda brincar 10 metros para arriba, esa es una limitación fisiológica. Él no va a decir, alguien me lo está impidiendo, así es que yo no soy libre de brincar 10 metros para arriba. Yo no soy libre de dormir 40 horas diarias, porque solo hay 24. Esa es una limitación astronómica. En fin, el hombre confronta siempre una cantidad de consteñimientos, de limitaciones a sus actos. No puede dejar de comer, no puede dejar de dormir. No puede hacer lo que se le da la gana, aunque no haya otro cerca. Pero no porque no puede hacer esas cosas, siente que no es libre. Siente que no es libre cuando otra persona le impide hacer lo que él quiera o lo obliga a hacer lo que no quiera. En ese momento ya perdió su libertad. ¿Y cómo se protege esa libertad? Pues se le prohíbe a la gente infringir en los derechos de otros. Es decir, esa libertad, fíjense bien, nace de prohibiciones a los actos de las personas. Tú tienes prohibido robar, tú tienes prohibido pegarle a los demás, tú tienes prohibido usar la fuerza para ganar las cosas, tú tienes prohibido entrar a la casa de aquel, tú tienes prohibido comerte la comida que él sembró, tú tienes prohibida de llevarte la ropa que él compró, tú tienes prohibido tal cosa, tú tienes prohibido tal otra. Todas esas prohibiciones se hacen para proteger las cosas, las personas, los contratos, es decir, los derechos de cada persona. Esos son los límites a los actos de las personas para evitar que transgredan los derechos de los demás. Esas son las normas de conducta que tienen que ser aceptadas previamente por todos. ¿Y por qué las aceptan los demás? Porque nadie los va a obligar a que las acepten. Una vez están aceptadas, alguien los va a obligar a que las cumplan. ¿Por qué las acepta la gente? Porque se aplican a él también. Porque él ahí está fijando el límite de lo que los demás le pueden hacer a él. Pero para que los otros lo aprueben, él tiene que aceptar no hacerle esas cosas a los demás. Tiene que haber reciprocidad. Yo estoy de acuerdo que me pongan este límite de que yo no puedo entrar a la casa del vecino sin su permiso. ¿Por qué? Porque no quiero que otro entre a mi casa sin permiso. O que comparta la comida que yo tengo sin mi permiso. O cualquier otra de esas cosas. Entonces, la palabrita es reciprocidad. Ese es el concepto o la condición que hace aceptable los límites a nuestros actos. Límites que garantizan la libertad de los demás y la mía. Sin esos límites, ninguno tiene libertad. Ninguno tiene protegidas sus cosas. Entonces, cuando aceptamos vivir en sociedad, y eso lo aceptamos, ¿cuándo? ¿Cuándo aceptamos vivir en sociedad? ¿Alguien nos preguntó? Pues todos lo aceptamos todos los días, tácitamente. Porque el que no quiere vivir en sociedad, que se vaya. Pero si se queda, ya aceptó. Así es que cuando reconfirmamos que nos queremos quedar, estamos aceptando las reglas que rigen donde nos queremos quedar. Podemos tratar de ser persuasivos y que la gente cambie las reglas porque no nos gustan. Pero, mientras no lo logremos hacer pacíficamente, no tenemos derecho a imponer nuestro criterio de cuáles son las reglas en los demás. Si no nos gustan las reglas, nos van. Pero, quiero enfatizar que las reglas se aceptan porque son recíprocas. Este es un principio milenario, porque hasta donde yo sé, el primero que lo enunció fue Confucio. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En forma negativa. No dijo, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. No. Dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Para mí, ese es el fundamento del derecho. Ahora, fíjense que no estoy hablando de cualquier restricción a los actos tendiente a impedir que lo que hacen otros lo afecte a uno. Sino que solo lo afecte a uno hasta cierto límite. Hasta el límite que yo estoy dispuesto a tolerar porque quiero que toleren de mí hasta ese límite. Alguien dijo, libertad, ¿cómo es? Tu libertad termina donde empieza mi nariz. Pero desde luego no dijo ¿a qué distancia? ¿A un milímetro? ¿O a un metro? En fin, ¿dónde termina la libertad de mover su brazo en mi nariz? Eso es un ejemplo pues de que hay que establecer un límite a lo que una gente puede afectar a otros. Pero nuevamente ¿cuál es el límite? La reciprocidad. Yo estoy de acuerdo que el límite de mover tu brazo sea a un milímetro de distancia de mi nariz pero tú también. Entonces decir, ah no, entonces no. Un metro. Bueno, pues un metro. Pero no no quiere decir que no estamos afectando a los demás porque todo lo que hagamos afecta a los demás. Todo lo que hagamos. No podemos hacer nada que no afecte a los demás. Por ejemplo, ustedes están respirando aquí, ¿verdad? Me están reduciendo el volumen de oxígeno en el cuarto. Por favor, absténganse de respirar durante esta conferencia. Bueno, mira, no me pueden dejar de afectar. Están ocupando una silla. Esa silla ya no la puede usar otro. Si si ustedes sacan la profesión de médico, están afectando a los demás. Están afectando algunos que van a curar pero le están bajando el nivel de honorarios a todos los demás. Porque mientras más doctores, más bajo va a ser el honorario. La ley de oferta y la demanda no la han derogado. Entonces, los van a afectar a los otros. Y por eso es que muchas veces, por cierto, los colegios profesionales ponen un montón de trabas para que entren más profesionales. Están reconociendo que entran más y los van a afectar sus ingresos. Si alguien siembra maíz, va a afectar desfavorablemente a todos los demás que siembran maíz porque en algo va a votar el precio. Y si quita el maíz y pone algodón, va a afectar a todos los que siembran algodón desfavorablemente. Favorablemente a todos los que siembran maíz porque retiró a un competidor. El que ocupa una casa ya afectó a los demás, otro ya no lo puede usar. Y si todos vamos a acordar que podemos hacer lo que querramos mientras no afectemos los derechos de los demás, no los intereses de los demás, los derechos de los demás. Entonces, tenemos que tener cuidado con los límites que establecemos. Y en la búsqueda de esos límites, es que surge el derecho. Porque, ¿qué es el derecho? Sino las normas que van a regir el comportamiento de las personas en la sociedad. Y eso surge evolutivamente a medida que la gente misma se va dando cuenta que establecer esa regla le va a causar beneficio. claro que tal vez algún costo también. Porque, digamos, el respeto a la propiedad del campo es un factor muy valioso para la sociedad. Porque, en primer lugar, solo así se va a cuidar la propiedad del campo. Solo así va a mantener su producción lo más eficiente posible. Y la función social de la propiedad del campo no es darle de comer al dueño. Porque el que tiene esa finca no siembra café porque toma mucho café. O no siembra maíz porque le gusta mucho comer maíz o papas o lo que fuera. Todas las fincas siembran y producen para los demás. Para la sociedad. Para que esa producción sea más económica para la sociedad, tienen que reunirse las condiciones que le aumentan su productividad como es el respeto a la propiedad. A saber que las inversiones que se están haciendo ahí se van a disfrutar. Que no va a venir otro a agarrar las inversiones que se han hecho para beneficio de él que no las hizo. Entonces, se necesita absolutamente el derecho de propiedad. Que además tiene muchas otras justificaciones. por ejemplo, como se adquirió. Si se adquirió legítimamente, ¿qué quiere decir eso? Pues que los demás ya no tienen derecho a usarlo sin el permiso de él. Pero en fin, todas esas reglas se van, todos los van aceptando porque el hecho de que se proteja eso quiere decir que todos vamos a comer más barato y de mejor calidad. Entonces decimos, bueno, vamos a respetar ese tipo de leyes. Esto suena quizá utilitarista en el sentido de que está bueno, el derecho está bueno porque es útil y no porque esté bueno, punto. Pero efectivamente el derecho es utilitarista de principio. O sea, hay dos clases de utilitarismo. Utilitarismo de caso y utilitarismo de principio. el derecho es utilitarista de principio. Es decir, considera que el principio es útil y por lo tanto se adopta. Si el tiempo demuestra que no, pues se equivocó. Todos nos vamos a equivocar porque el progreso inclusive del derecho sucede y ocurre a base de prueba y error. No existe el sabio que ya sabe cómo debería ser todo el derecho y nunca existió. pero así surge el derecho. Las reglas generales de conducta justa, pacífica, conveniente que debe regir a los que comparten la sociedad. doctor, agradar usted de Cuba, que no hay un libre mercado, no hay un derecho, no hay un respeto al derecho ajeno. ¿Qué sistema, cómo funciona en sí el mercado en Cuba? No funciona. No funciona. ¿Qué es? Están muertos, por eso todos se quieren ir. Pero los que han nacido ahí, que han estado acostumbrados a un sistema de vida. Mira, por ejemplo, en Rusia el 60 o más por ciento de la comida era producida en economía informal escondidos. Y el gobierno no podía hacer nada, porque su opción era, lo impido y se mueren de hambre. O, volteo a ver para allá para no fijarme en lo que están haciendo. Y escogió ese camino. Igual a estar en Cuba, la pobreza ahí es horrorosa. ¿Sabes de qué presumen? De cosas que no podemos medir. De que hay muy buena educación. ¿Quién la va a ir a ver si es cierto o no? De que hay muy buena medicina. Ha de haber muchos doctores, pero si es buena medicina no habría que irla a ver. Pero no lo van a dejar que uno vaya a ver. Ahora, no pueden decir estamos haciendo muchos autos, porque eso sí los podría contar cualquiera, ¿verdad? Estamos haciendo muchos televisores, ah sí, ahí también. Solo cosas que no se pueden medir, presumen. Yo personalmente no les creo nada. ¿Y cuando han enviado a esos médicos que mandaron a Guatemala? aquí están. Aquí están. Muy buenas gente y están haciendo una buena labor. Dicen que médicos tienen. Sí, bueno, los que están en la facultad de medicina tienen algún contacto con ellos, ¿no? No, porque yo se he preguntado a algunos estudiantes de medicina y me han dado muy buenas referencias de ellos, que son buenas gentes. les pagan malísimo, ¿verdad? Y los tienen agarrados para que no se queden, porque tienen a la familia allá. Si no, cada médico que se va se diría para siempre. La prueba de cuando una cosa funciona y cuando no funciona es que donde no funciona la gente te bota con los pies. No tiene uno que estudiar mucho para dónde van caminando para allá, ahí hay algo bueno. Se están yendo de allá, ahí las cosas están mal. Entonces, para que no se vayan ponen muros o lo matan. Porque la gente solo está en esos sistemas a la fuerza. A la fuerza. ¿Sí? Pero ya se acabaron prácticamente, ya solo queda acá. ¿Sí? Fíjese doctor, que mi mamá vive en los Estados Unidos y me estaba con... Bueno, yo también he vivido ahí. Entonces, lo que sí me he dado cuenta yo es que el gobierno sí se involucra mucho, por ejemplo, en la salud. Mi mamá dice que ahorita están viendo, tratando de decir por quién va a votarse, por Kerry o por Bush, porque uno se ofrecen ayuda y otro de un tipo y otro de otro tipo. Y entonces, lo que me parece muy raro, lo que no entiendo es por qué si ellos, es un país tan fuerte, tan... pues, es un país muy fuerte. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener tanta, darle al gobierno tanta ayuda? Porque ellos dependen de la ayuda del gobierno, me refiero a la educación, en... Yo sé que es por la paga de impuestos, que ellos dan un montón de impuestos, pero mi mamá me dice es que ahorita estamos tratando voy a ver un voto por Kerry porque él va a ayudar mucho a las personas en salud y le va a... Yo le puedo dar mi interpretación. Los Estados Unidos no llegó a ser un país rico con el sistema que tiene. Se hizo rico bajo un sistema distinto. El departamento de la Secretaría de Educación es muy reciente. el gobierno nunca estuvo metido en educación hasta tal vez hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda parte del siglo pasado. El gobierno no estaba metido en salud. Cuando le preguntaron por ejemplo al segundo presidente James Adams hubo una catástrofe en no sé qué estado, una inundación o un huracán, no sé, y le dijeron tenemos que ayudar y él dijo espérese un momentito y regresó al rato. No encontré en la Constitución ninguna autorización para ayudar en esos casos. Así es que no hay ayuda. Así se hizo en los Estados Unidos. No había educación estatal y el país tenía más de 95% de alfabetismo muy superior al de Europa. ¿Quién educaba a la gente? Sus papás. ¿Quién cuidaba a los viejos? Sus hijos. Hoy día ya no. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo no se preocupen ya lo voy a hacer yo y salen a competir los dos candidatos. Yo voy a cuidar a los viejos mejor. Entonces, ¿qué van a decir los hijos? Ay, ya me quité la responsabilidad a los viejos. Entonces, le dice, le vamos a poner más impuestos. Ah, está bueno, no sé qué, porque esto del otro ha ido como lo cebado. pero los Estados Unidos no se hizo con la... Por eso dice Milton Friedman, copien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres. No copien lo que están haciendo ahora que son ricos. Pero aún así Estados Unidos interfiere menos que otros países. Por ejemplo, interfiere mucho menos que el Canadá. Eso sabe cómo se mira. ¿Para dónde van los pies de los enfermos? Se van a curar a Estados Unidos. Ahí se van a hacer sus operaciones, se van a hacer eso. ¿Por qué? Porque en el otro lado no existe un sistema de racionamiento tan eficiente como es el mercado. Entonces, ahí hacen cola y se mueren muchos que se hubieran salvado si hubiese sido como los Estados Unidos. Y por eso se van a Estados Unidos a curar. Les voy a contar cómo el mercado hace racionamiento. Ración. Todo es escaso, ¿verdad? Digamos, no existen suficientes doctores para curar los tumores de la cabeza. De toda la gente que tiene tumor. A tiempo. simplemente no hay suficientes doctores. Entonces, hay que decir a quiénes sí y a quiénes no. Y a los que no se van a morir. Eso pasa todos los días en todos los países del mundo. No digo solo de tumores, sino de todas las enfermedades. Entonces, me decía un profesor una vez hace muchos años, él era psiquiatra. Por cierto, que murió quemado en una isla que tenía en uno de los grandes lagos. Un caso muy trágico. Pero él me decía, mire, piénsete que yo soy el que inventa una manera de hacer una operación en la cabeza para quitar un cierto tipo de tumor que son fatales. Y me toma todo el día. Yo no puedo hacer más que una operación diaria. Porque termino agotado y solo operé a un paciente. Ahora, ahí hay miles de pacientes y yo si no descanso ni un día al año, lo más que puedo perder son 365 pacientes trabajando los domingos. Bueno, ¿cómo escojo esos 365 entre los millones que hay? Porque no son miles millones. Pues voy a escoger tal vez a cinco curas, a cuatro estatistas, a diez economistas, a cinco doctores y va a ser su lista para para reaccionar a ese sistema. Vamos, tantas mujeres, tantos negros, tantos blancos, tantos chicos, no, no. Se le va a ir todo el año haciendo su lista. Entonces, y además, solo se van a seguir curando 365 gentes al año. ¿Pero qué hago yo mejor? Entre todos ese millón de gente que hay, han de haber 365 multimillonarios. Voy a cobrar un millón de dólares porque no pertención. Bueno, pues todos los que no pueden pagar un millón se quedaron fuera. Y muchos que también lo pueden pagar se quedaron fuera porque llegaron tarde pero luego fuera. ¿Pero qué va a pasar? Pues los otros doctores van a estar ahí espiando a ver cómo va a ser la operación. Y los que lo ayudan van a aprender. Y de repente van a haber dos que ya saben. Y de repente tres que ya no pueden comprar un millón. Y eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y de repente ya están cobrando 400 dólares. Porque ya hay mil doctores que lo saben hacer. Bueno, la pregunta es ¿qué otro sistema hubiese generado esa habilidad para poder salvar a tanta gente? Mejor que el mercado. Porque que hay que racionar hay que racionar. Y solo hay tres sistemas de racionar. El sistema de colas van llegando, se ponen en cola en el orden que van llegando. Cuando se acabó la mercadería todos los que todavía estaban en cola pero que ya no lograron se quedaron. El sistema de tarjetas donde se reparte la cuota como se hace en las guerras que se le dan a uno los cupones de gasolina y cosas así. ¿Y qué pasa entonces? Empieza el mercado de tarjetas por supuesto. Porque al final de cuentas los que tienen más prioridad para el uso de la gasolina la van a comprar a los que tienen menos prioridad. Y el precio va a subir hasta que se la vende. Y el sistema de mercado que es el que el de precio que se va subiendo el precio se va subiendo el precio según la cantidad de doctores que ya saben digamos si solo hay 10 doctores que saben hacer eso pues se sube el precio hasta que ya solo quedan 3.650 pacientes y si quedan 10.000 pacientes quiere decir que no se subió el precio suficiente. Entonces después va bajando a medida que va habiendo más concurrencia de doctores que saben esos detalles de esta práctica. Miren el mercado es sabio es admirable es venerable yo cada día observo algo que me deja sorprendido cada día no pasa el día que ya tal vez porque ya estoy yo no soy economista yo soy ingeniero pero me volví economista porque me pareció que no se entendía la economía y que pasa entonces yo la voy a explicar pero en fin y aquí estamos pero tal vez ese entrenamiento y esa forma de analizar las cosas es lo que me permite admirar como funciona el mundo todos los días y lamentar cómo se impide que funcione eso es lo peor cómo se impide que funcione para que el pueblo salga de pobre porque somos pobres porque impedimos el progreso impedimos la creación de riqueza me decía un economista que estuvo aquí hace unos días que fue a pasear por se fue con zapeta había hecho ramos y cuando después fui a almorzar a mi casa y me dice mire yo estuve observando este país aquí no hay ni una sola razón para que sea un país pobre ya ven y somos pobres ustedes miran pobreza todos los días estoy seguro porque no lo pueden evitar solo hay que ver las camionetas si la gente no fuera pobre no estaría ahí toda apretada todo lo que hay como salchillas y después se bajan en los barrios hay una pobreza la que vive y no llegamos en el campo y somos pobres porque inhibimos no dejamos que salga el país adelante si nosotros una cosa que está haciendo los Estados Unidos muy mal y los países ricos como Noruega y Francia la gente que vive ahí hoy día cree que son ricos porque están haciendo lo que están haciendo les enseñaron mal y la lección les va a salir cara porque yo no dejo de pensar que ya estoy presenciando un catástrofe económico de gran envergadura en el mundo y que lo ha evitado los chips de la computadora que han aumentado la productividad de la gente enormemente tan grandemente que ha compensado todas las malas medidas que hacen los gobiernos la mejoría en los automóviles las medicinas milagro los antibióticos los plásticos los celulares todas esas cosas que disfrutamos todos los días que las que se hicieron en el mercado por motivo de lucro gracias a ese incentivo disfrutamos de todas las cosas que han pedido y han impedido el desastre que definitivamente ya hubiera ocurrido ustedes viajan de vez en cuando imagínense lo que sería cargar el avión con los pasajeros si no hubieran computadores imagínense que relajo toda la gente que estaría trabajando ahí que ahora en vez de eso está produciendo alguna otra cosa porque ya no se necesita estar llenando papelitos a mano ahí y ya se tiene todo ordenado ya no tienen que agarrar el teléfono para ver si hay lugar para ver si la conexión aquella va a estar lista si hay avión de allá para acá comparando tarifas todo instantáneamente ustedes van a una fábrica hoy día moderna y las máquinas están haciendo un montón de cosas mil veces más barato de lo que se puede hacer con los trabajadores peor pagados ¿y quién se beneficia de eso? pues normalmente la gente al dueño por favor en este mundo hay competencia salvo cuando el gobierno la impide y si yo tengo cuello tal vez puedo ir a sobornar para que me quiten la competencia pero eso ya no es mercado yo no puedo producir lo que yo quiero al gusto que yo quiero al precio que yo quiero no dilato nada en el mercado me comen los competidores pero así todos los empresarios tienen que estar avispaditos chispudos todos los días y todos los días se están cambiando modificando esto y el otro el otro claro que lo hacen para ganar pero igual lo está haciendo aquel el competidor y él quiere sus clientes entonces le baja el precio un poquito o como me dijo un señor yo compré una cosa y me dice no te puedo rebajar el precio porque no queremos competencia entre distribuidores pero sabes que te voy a regalar el extinguidor me está rebajando el precio y yo estoy comprando un extinguidor con la rebaja que me hizo pero la competencia es feroz fero salvo cuando el gobierno la impide y aquí hay muchos casos de eso yo diría la mayoría de fortunas de Guatemala se hicieron con privilegios dados por el gobierno así que yo no considero que Guatemala es una economía de mercado muy lejos de ser muy lejos de ser y por eso es que hay pobreza porque no tenemos una economía de mercado si la tuviéramos ya no habría pobreza en Guatemala pero hay mucho prejuicio en contra de la economía de mercado porque la izquierda la sigue tratando de desacreditar y hablando mal de ella y todo lo demás e inclusive los curas porque ellos se fijan más en la motivación de la gente que en los actos de la gente ellos dicen bueno si ese está haciendo muy buen pan porque es egoísta quiere ganar pisto el que está haciendo buen pan eso es secundario lo importante es que está haciendo buen pan si es bueno o pícaro o lo que fuera que nos importa si lo queremos es el buen pan si nosotros fuéramos a depender solo de la gente que tiene buenas intenciones imagínense cómo estaríamos de mal doctor usted habla respecto del libre mercado en el mundo qué país realmente funciona con el libre mercado ninguno ninguno entonces si es una teoría tan positiva porque es que no se ha puesto por ignorar pero ya se ha dado por ser la teoría no 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 creemos que sí porque todas las universidades dan títulos los economistas pero mira yo mandé un trabajo por publicarse en Londres hace como una una semana el editor leyó y me dice que yo estoy aseverando una cosa y lo que estaba aseverando me dice usted dice aquí que los estudiantes de nuestras universidades no podrían explicar costos comparativos sin recurrir a aumentos de productividad me dijo ah no me dice usted no puede estar hablando de los estudiantes de Inglaterra y de Estados Unidos entre otras cosas yo le contesté sí estoy hablando de ellos y lo invito para que se divierta un rato a que le pregunte a algún estudiante de una universidad que le explique el beneficio del intercambio sin recurrir al aumento de productividad es más le dije hace cuatro meses y esto fue una coincidencia muy simple hace seis meses estaba en Hamburgo oyendo una conferencia de un premio Nobel que me pareció que él tampoco lo entiende le dije hasta los premios Nobel no lo entiende bueno entonces me manda su carta yo también oí esa conferencia y creo que tiene razón así es que y yo tenía la conferencia escrita así es que en mi comentario le copié lo que había dicho Buchanan que le había dicho este que había dicho este economista lo copié escrito no lo inventé y casualidad que esa persona que me estaba diciendo que yo estaba equivocado en mi apreciación de los conocimientos que tenía estuvo también en esa conferencia y cuando vio que yo a las dos horas ya tenía mi email de vuelta con eso y otros comentarios y entonces ya con más humildad me preguntó si usted cree que algo se me esté escapando de lo que dice le agradecería que me lo dijera entonces ahora lo que estoy tratando de cranear como se lo digo con toda la educación del caso pero es cierto mira yo puedo discursar sobre eso mucho por cierto en el último Freeman no sé si ustedes leen el Freeman pero deberían deberían consultar porque es es una fuente de conocimientos y de aclarecimiento tremendo yo lo yo tengo 50 de leer 50 sí 50 y es que me empecé a leer cuando tenía 7 años y en ese en el último el de octubre salió un artículo mío sobre ese tema es muy interesante el tema porque yo un día me di cuenta que mi gran admirado y mentor de todos los economistas Adam Smith no estaba eternamente correcto en un detalle en un detalle que es muy famoso de su libro porque ese detalle en su libro dice el intercambio ocurre en parte porque porque la gente va a aumentar su productividad y después se va a beneficiar pero dice además la gente tiene una propensión a intercambiar truck, barker and exchange son las palabras que lo intercambiar entonces yo me quedé pensando un día y dije no eso no es así la gente no tiene esa propensión no predomina esa propensión y entonces escribo ahí en ese que está en el Freeman que uno podría argumentar esa es la manera elegante de decir no estoy de acuerdo uno podría argumentar que la propensión de la gente es más bien hacer lo más independiente posible no estar dependiendo de los demás pero que incurre en cooperación económica con otros porque el costo de hacer es menor que el beneficio de hacer y que toda la gente hace el análisis costo-beneficio todos los días en todo lo que hace porque todo el mundo sabe qué es lo que va a sacrificar si va al cine bueno pues no me voy a poder en casa pero prefiero ir al cine que quedarme en casa eso se llama un análisis de costo-beneficio de qué tengo que prescindir para obtener tal beneficio bueno pues la gente dice bueno me conviene más intercambiar que quedarme con el gusto de ser independiente de no depender del panadero para mi pan en vez de yo hacer mi pan y ser independiente me conviene más comprarse los panaderos porque eso me libera mi tiempo yo puedo hacer otra cosa ah pero si yo puedo hacer mi pan ser independiente del panaderos lo prefiero entonces mi punto era que la propensión no es hacia el intercambio sino que el intercambio es el resultado de un juicio racional de costo-beneficio hay que a veces es muy interesante leerlo porque explica el mundo miren lo que hace la economía es que explica el mundo uno puede saber su esfera de acción cómo funciona el hospital si yo soy médico cómo funciona la ingeniería si yo soy ingeniería de obras públicas yo cómo funciona esto pero cómo está coordinado todo el mundo eso no lo sabe si no está la economía yo me sentí defraudado como profesional y lo he dicho en universidades norteamericanas cuando todavía era rector yo que todavía doy discursos en otras partes pero me gustaba en las universidades decir yo tengo un título universitario que dice que yo soy un hombre educado falso a mí no me educaron a mí me enseñaron un oficio eso espero que lo hayan enseñado bien pero una cosa es que me hayan enseñado un oficio porque y otra cosa es que me hayan educado porque para ser educado toda la gente sea el oficio que hace la profesión que hace vive en este mundo tiene que ver con el que vende carros con el que vende pan con el que vende servicios médicos con el que el burocrata con el agricultor todos estamos interrelacionados y dónde cabemos y cómo cabemos y por qué esto y por qué el otro y por qué el otro eso solo nos lo enseña la economía por eso es que aquí a toda la gente se le da economía comprendo el hecho de que por ignorancia o por no querer aceptar que el mercado libre es el que nos sacaría de la pobreza también tiene que tener tiene que ver tiene que ver el miedo a perder el poder por eso nos salimos como te pobres pues mira hasta cierto punto sí pero el miedo de perder al poder también depende del éxito porque una persona que tiene éxito tiene menos probabilidad de perder el poder y el que fracasa tiene más probabilidad de perder el poder así es que todos tienen interés en que su gestión sea exitosa Venezuela por ejemplo Venezuela por ejemplo Hugo Chávez él cree en lo que está haciendo él es un idiota pero todos los demás todos los demás él tiene las armas él tiene las armas si sólo así puede subir gente hacia el gobierno a punta de pistola porque imagínense ustedes el desastre de América Latina Argentina era tal vez el quinto o sexto país de prosperidad en el mundo de Europa se iban a Argentina como ahora se van los argentinos a España y como se van los chapines a Estados Unidos América emigraba a Europa emigraban de Europa para mejorar su nivel de vida ahora ¿por qué lo arruinan? miren es que es triste yo iba cabalmente en Buenos Aires un día caminando con mi señora en el andén y estábamos viendo todos aquellos edificios ya arruinados bellezas y me dice mira ahora explícame ¿cómo pueden unos dos o tres gentes arruinar a todo un millón o cien millones de gentes en un país? ¿cómo unos pocos millones unas pocas personas arruinan a millones? vean hay una verdad que no los quiero que se vayan sin que les diga no es necesario entender economía como dije hace un rato salvo que uno quiera entender cómo funciona el mundo en ese caso sí pero uno no tiene que entender el mundo cómo funciona para que funcione todos los mecanismos de mercado funcionan sin que se les entienda cuántos cuántos años tienen ustedes de estar usando dinero bastantes ¿verdad? desde que le pudieron echar mano papá dame más dinero mamá ya desde entonces están usando dinero y no saben teoría monetaria probablemente todos manejan carro y no saben nada de la metalurgia que se necesita para hacer el motor ni cómo funciona no es necesario saber todo para que una economía de mercado funcione lo único que hay que respetar son las normas de conducta justa y se acabó eso es todo lo que hay que respetar ¿por qué? porque todo lo que haga lo tiene que hacer dentro de esas normas ¿y qué puede pasar si toda la gente se está portando bien? solo bueno solo bueno puede pasar doctor si es una teoría tan positiva como lo hemos platicado usted no lo ha hecho ver y me dice que ningún país le ha puesto en fuego ¿cómo sabemos que esta teoría realmente va a tener ese resultado tan positivo en el momento que se ponga? bueno la tal vez no fue claro porque lo que pasa es que en ninguna parte ha habido nunca un sistema puro es decir en los Estados Unidos es el país donde más mercado va a vivir y más capitalismo y es el país más próspero lo han probado en Chile prosperó más que cualquier otro país de América Latina lo han probado en Asia pero no en ningún lugar lo han probado a cabalidad la gente se opone entonces yo más bien estaba pensando en por qué se opone la gente y se opone porque no lo entiende entonces por eso dije que ignorancia pero hay muchas cosas que existen porque la gente tiene derecho a hacerlas y no se va a quitar no le van a quitar su derecho por ejemplo el derecho de propiedad privada en los Estados Unidos que es base de la economía de mercado eso es muy respetado muy respetado el derecho a los contratos muy respetado el derecho a la libre contratación muy respetado aquí no aquí no puede usted despedir a una persona sino más hay muchos derechos que son muy respetados entonces es cuestión de grado en Estados Unidos hay más economía de mercado hay más economía libre que en el Canadá que en Francia ahora por ejemplo vamos a ver qué pasa con los países liberados de Europa Oriental especialmente los Balcanes porque ellos están yendo a la economía de mercado de de veras y los rusos se quieren ir al principio no se fueron pero se quieren ir y aquí estuvo dando conferencias el principal asesor de Putin hace como tres meses y eso es lo que él estaba diciendo ellos ya probaron todo y fracasaron todo lo demás ya está fracasado en el mundo lo que pasa es que en el mercado muchas gentes que piensan más con el corazón que con la cabeza le ven muchos muchos defectos por ejemplo y eso cae bajo la categoría de ignorancia que yo estaba hablando la gente dice bueno el mercado el capitalismo produce muchas diferencias de riqueza eso es malo porque no es justo que unos tengan tanto cuando los otros no tienen nada bueno eso está bien que uno lo piense intuitivamente pero si uno sabe de antemano que lo que tiene aquel no es porque este es pobre sino que este es menos pobre porque aquel tiene lo que tiene y que si quisiéramos disminuir la diferencia este sería más pobre pues entonces nadie estaría protestando por las diferencias pero la ignorancia la gente cree como que si el pastel fuera de un tamaño y lo que tienen unos es lo que no tienen los otros en la economía del mundo no es así el estado natural del hombre es la pobreza el hombre nació pobre sin televisores eso no crece en árboles los tuvieron que fabricar con esfuerzo sacrificio costos de oportunidad algunos ya salieron de la pobreza y en Estados Unidos la mayoría ya salió de la pobreza pero en el mundo la mayoría no ha salido de la pobreza pero confrontamos una disyuntiva o intentamos reducir las diferencias o intentamos reducir la pobreza porque las dos finalidades son excluyentes uno no se puede estar fijando en cuanto hacen los ricos siempre que no lo hagan con privilegios lo cual es la minoría de los casos lamentablemente en los países subdesarrollados pero supongamos que estuviéramos en una economía de mercado todas las fortunas que hagan no importan porque solo se pueden hacer enriqueciendo a los demás solo así puede ser una fortuna en la economía de mercado a mi me gusta contar el caso de Bill Gates tal vez ya lo tienen grabado en alguna otra cápsula lo hago muchos negocios con Bill Gates cada vez que compro un programa yo gano más que Bill Gates cada vez que hago un negocio con él porque el programa me cuesta unos 200 dólares y supongamos que a él no le cuesta ya nada lo más que puede ganar son 200 dólares pero yo gano varios miles porque para mí ese programa vale varios miles lo que yo gano es mucho más de lo que él gana él es más rico porque hace más negocios que yo pero pero en cada negocio yo gano más y me voy contento me voy contento pero mira él hace su pisto porque enriqueció al mundo él en una película de esposo le preguntan a un economista ¿quién cree usted que hizo más bien a la humanidad? ¿Madre Teresa o Bill Gates? y el tipo dice pues Bill Gates mil veces más asustó a toda la gente porque la gente pensaba en que con Madre Teresa lo hizo con un gran corazón lo hizo más bien pero el bien no no el mundo no estaría comiendo tan bien si no fuera por Bill Gates el mundo entero hay que quitarle los chips al mundo y hay que verlo cómo se va a ver el mundo y eso es lo que pienso yo y digo yo bueno no estaré yo ya como aquel que inventó el fuego que le dijo al que inventó la rueda mira vos ya no queda nada por inventar ¿verdad? porque uno nunca sabe qué van a inventar ¿verdad? por definición un invento no es predecible entonces de repente van a seguir viniendo cosas que que más que compensan todos los disparates que hacen los gobiernos y que empobrecen a los pueblos ahora ¿por qué no nos componemos? porque los privilegiados son demasiado influyentes cuando el gobierno quiere quitar algún privilegio llegan los privilegiados y le dicen ay mire pues señores usted puede quitar eso pero imagínese yo voy a echar a la calle a dos mil gente ¿de qué van a comer eso? ¿quién va a ganar las divisas? tiene que pagar los supuestos y los presidentes llegan a ir sigan con el privilegio no le pueden contestar una pregunta yo siempre me he preguntado por ejemplo todo lo que estamos hablando del mundo y todo pero en sí en Guatemala en la situación que nos encontramos pues nos han enseñado nos han hablado de la pobreza del gobierno y hay libros hay teorías que están en la biblioteca un montón de textos y todo explica al 100% o casi a cabalidad todo realmente Guatemala porque está como está pero realmente me pregunta es ¿quién es realmente quien va a hacer algo para que realmente el país pueda mejorar o realmente hay alguien haciéndolo o si acaso nosotros al saber este conocimiento no somos responsables de actuar o hacer algo? bueno mira yo decía que el país va a eliminar la pobreza y va a salir adelante cuando tengamos una economía libre basado en los principios y las normas de conducta justa que mencioné exhaustivamente ahora ¿cómo llegan esas normas a prevalecer en vez de todo lo que tenemos? esa es su pregunta y la única manera que pueden llegar a prevalecer en forma pacífica y es la única forma que se debe hacer es cambiando el consenso de opinión para que más gente acepte que esa es la solución sin eso nunca va a llegar los políticos son seguidores de opinión ellos salen a conseguir votos para llegar al poder pero antes de ir a conseguir el voto mandan a preguntar ¿qué querrán estos que les diga? y si lo que dicen es ah mire yo quiero que me haga un hospital una cosa de caminos una que nos regale a todos una lavadora esto y el otro bueno vamos a seguir como estamos pero si la gente le dice mire yo quiero un régimen de derecho que solo me proteja la vida mi propiedad mis contratos y usted olvídese los demás eso me encargo yo entonces el político va a decir debe ir a ofrecer eso porque el político reacciona a lo que la gente quiere no es al revés por eso es que después la gente está decepcionada seis meses al año ya dicen ¿y este que nos traicionó? solo nos vino a mentir y eso cada vez cada vez cada vez cada vez aquí en Estados Unidos y en todas partes todos los políticos los consideran unos cafres mentirosos porque lo que van es a ofrecer lo que saben que no pueden cumplir y lo primero que hay que cambiar es el consenso de opinión esperamos que la marroquín contribuya a eso yo creo que si ha contribuido bastante a ello pero es una cosa muy difícil porque el mercado no es una cosa fácil miren es más fácil decir el problema es la salud que lo resuelve el gobierno ya me quité ese problema encima no que eso es lo más fácil pero la semana pasada estuvo aquí un profesor explicando cómo no lo explicó aquí pero si lo explica uno de sus libros cómo en el mundo se cuidaba los problemas sociales antes de que el gobierno se hiciera cargo quién cuidaba a los viejos ya algo dije yo los hijos quién educaba a los niños los papás quién cuidaba a los tipos ayer estaba viendo yo la semana pasada hablar a un negro nieto de unos esclavos en Estados Unidos que contaba cómo viajaban en Estados Unidos en aquel tiempo los negros porque no los topaban en los hoteles no los topaban en las camionetas no los topaban en todas partes entonces dice ¿y cómo hacían? pues cuenta él había muchas organizaciones fraternales como Club de Leones o la fraternidad tal o toda cosa como lo sabía aquí en Guatemala yo me acuerdo y entonces antes de irse uno por tal rumbo iba a la oficina de ellos a ver qué tenían en el camino ¿para qué? para ir a pedir posada para ir a quedarse mientras buscaba un empleo para esto para el otro para el otro había toda clase de mecanismos para ayudarse unos a los otros así es la gente la gente la gente no es mala pero cuando el gobierno dice yo me voy a encargar de todos los problemas sociales vean ustedes ¿cómo era que la gente se aseguraba antes que hubiera el sistema de pensiones que ahora tiene libres? yo me acuerdo el caso de un señor que entró a trabajar de cobrador el año que yo nací a la fábrica a mi papá ¿y cuánto ganaba? creo que 50 que sales al mes eso era un platal en ese tiempo y para mucha gente imagínense ustedes hay muchos que no ganan mucho más que eso hoy día todavía bueno estoy hablando de 1925 pero no van a contar empezó a trabajar al rato estaba comprando un terrenito a plazos y por si se moría que el terrenito le quedara a su mujer cobra compraba un seguro de vida a término que son muy baratos un seguro por el valor del terrenito que duraba el número de años que él se iba a tardar en pagar el terrenito como no se murió compró otro compró una casita etcétera etcétera y la tenía ahí y entonces ya tenía un ingreso más etcétera etcétera viene el gobierno y que hizo a través del tiempo él para mientras alquilaba esas esas casas que había viene el gobierno y le pone control de alquileres ya con eso mató ese sistema de seguros porque además comenzaron con la inflación quiere decir que si alguien tenía un estaba comprando un seguro que le pagara tanto al mes de repente lo que le pagaba el seguro era menos y menos y menos y menos y menos mató ese sistema de previsión social también y entonces cuando y eso pasó en toda la América se perdió el ahorro completo no solo se perdió el ahorro se perdieron los sistemas de ahorro no si es trágico es una tragedia horrorosa cada empresa que se establece puja los salarios de todo el país para arriba en alguna medida muy chiquitita porque es una empresa chiquitita pero ustedes lo pueden ver si llega una fábrica grande algún lugar empieza a jalar trabajadores de otros lados todos los salarios de esa localidad suben ¿por qué? porque la gente no quiere que se vayan sus trabajadores entonces tiene que competir por sus servicios pero el hecho después de que cada inversión sube para arriba los salarios punto uno punto dos cada inversión cuesta probablemente cientos de miles de dólares porque para solo para poner un un cabezal hay que invertir cien mil dólares y le dio empleo a un chofer y así hay que invertir capital para crear empleo ¿para qué se invierte el capital? para tener un rendimiento entonces viene el gobierno y le pone 31% de impuesto al rendimiento ¿y por qué? porque ese tiene plata ese rico así es que que paga el 31% y los trabajadores que se quedaron con el sueldo más bajo si no invierte ¿qué? es ni los ven ni los ven porque la fábrica que no se puso no se ve ¿cómo va a haber un país que quiere salir de pobre con un impuesto sobre la renta ¿y por qué se pone? por razones ideológicas los impuestos deberían ser regresivos ¿por qué? para que pague más el rico que el pobre pues eso suena a lo mismo eso convence a todos eso es parte de la ignorancia los argumentos son convincentes ¿cómo le vas a poner los impuestos a los pobres? que paguen los ricos como esos están atacando a Bush los de Kerry ¿y por qué lo atacan con eso? porque saben que la gente es tonta y que cuando ellos están diciendo que Bush solo le puso impuestos a los ricos Bush también es tan tonto que no puede decir no le puedo quitar impuestos a los pobres porque ellos no pagan ni siquiera le puedo quitar a los que no pagan no se le ocurre contestar eso sino que se sigue se va a hacer la cara de culpable o cambia el tema y los otros usted no le quitó el impuesto a los pobres solo a los ricos el tipo se queda callado esos candidatos si que están para juzgárselos a los moscas pero menos mal no importa mucho porque el presidente no es muy importante en los Estados Unidos si no no podría explicarse uno como con tanto cafre el país es el más próspero del mundo y si ustedes leen la biografía de los presidentes de Estados Unidos no van a creer que por ti era peor Clinton se robó hasta los cubiertos de la Casa Blanca ustedes no sabían que iban a tener clase de política hoy bueno espero hayan aprendido algo y que se hayan divertido un poco también gracias